Los vecinos han protagonizado un año más en la celebración de la fiesta de la cruz. Suyo es el trabajo realizado en los días previos al inicio de estos festejos, colaborando para que sus patios salgan a la calle, utilizando como adorno elementos vegetales y también las tradicionales banderitas. Es una labor de la que se encarga desde hace años la población más mayor de la barriada, que echa en falta la colaboración de los vecinos más jóvenes para continuar con esta costumbre. Se está aprendiendo mucho por el motivo de que son personas mayores. Y ya cuesta trabajar poner todo lo que hay, todo el chingadito que hay, cuesta trabajar a las personas mayores. Todo bien quiere discoteca y chacachá. Hay vecinos que ya se van poniendo mayores, ya no tienen ganas de tantos aleos, y claro, pues va bajando. Los que estamos un poco nativos, intentamos hacerle lo mejor. Aún así, siguen convencidos de la singularidad de la fiesta de la cruz, que ofrece elementos muy particulares al visitante, pero también vivencias entre vecinos que salen a la calle para participar en una particular convivencia que pone fin a días de trabajo para engalanar el barrio. Y hoy día, pues, se ha convertido en, bueno, esto es en algo, en una de estas de barrios importantes dentro de Montilla. La prueba es que cada vez está teniendo más auge, ¿no? Hombre, y los vecinos, pues, nos vamos animando un poco más y, bueno, y vivimos la fiesta y es un día de convivencia, como ya estáis viendo. De hecho, la Asociación de Vecinos La Silera premia cada año el trabajo de los vecinos con el concurso de calles, cruces, patios y fachadas. La calle Lucas Jurado ha conseguido el primer premio, seguida por la calle Santa Fe y la calle Ciudad del Vino. En el certamen de cruces, el primer premio ha sido para la Plaza de la Inmaculada y el mejor patio a juicio del jurado para la sede de la Centuria Romana Munda. Por último, el primer premio en el concurso de fachadas ha sido para la vivienda número 2 de la calle San Agustín.